Este amor Este amor Es amor imposible Pero sin embargo Lo quiero alcanzar Y que Dios Me conceda el milagro Y en mil brazos Poderla estrechar Si supieras Que aún su fragancia Yo la llevo Impregnada en mi ser Su recuerdo Está siempre presente Porque está grabado Su nombre en mi piel Su recuerdo Está siempre presente Porque está grabado Su nombre en mi piel Solo soy Una playa en su vida Que viene y me baña Con olas de amor Pero tiene Un puesto seguro Y habrá de quedarse Porque es lo mejor Este amor Es amor imposible Pero sin embargo Lo quiero alcanzar Y que Dios Me conceda el milagro Y en mil brazos Poderlo estrechar Si supieras Que aún su fragancia Yo la llevo Yo la llevo impregnada En mi ser Su recuerdo Está siempre presente Porque está grabado Su nombre en mi piel Su recuerdo Está siempre presente Porque está grabado Su nombre en mi piel